Bien, entonces vamos a ver esta partecita del capítulo número 3 que nos habla ya de las comunicaciones de las redes locales y de un diseño que se utiliza en las redes que se llama un diseño jerárquico. Entonces, en este caso, el diseño que se utiliza en las redes de áreas locales o las redes LAN, pues es una forma en que ellos establecen una serie de características muy específicas para cada una de las capas o a cada una de las jerarquías. Este modelo, por supuesto, me va a colocar ciertas funciones especiales a unos equipos y a otros no. Jesús, Andrade, cuénteme. Si te lo disculpen, es que tenía problemas con la aplicación, me tocaba salir y volver a entrar, entonces por eso no pude entrar en la asistencia. Listo. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, por aquí, tenemos un diseño jerárquico, ¿listo? Entonces, esa es una forma de diseñar las redes. Por supuesto, hay otras que tienen sus desventajas. El hecho de tener unos equipos para ciertas funciones muy específicas, pues hace que nosotros podamos tener una organización mucho mejor y distribuir los equipos de manera más eficiente, dependiendo a la característica que estén presentando. Entonces, el diseño básicamente me muestra tres capas, ¿listo? Los diseños, entonces, en este caso van con una capa que se llama la capa de acceso. Y esta capa de acceso, que es la que ustedes ven a la izquierda, es la que tiene todas las conexiones de host, ¿listo? Todos los hosts son los elementos que van conectados al final de la red, o si quieren tomarlo al principio, pero son los equipos terminales, para que se acuerden de esos equipos. Esos equipos terminales, pues también los conocen como host. Y esos hosts son los que van conectados a la capa de acceso, a través, por supuesto, de un equipo que los pueda recibir, o que pueda recibir esas conexiones, que sería un switch. Anteriormente había otros tipos de equipos un poco más simples, como un equipo que se llama un hub, o un equipo, digamos, más simple, que de pronto no hacía las cosas que de pronto sí puede hacer un switch. Entonces, hace muchos años, efectivamente, se utilizaban otro tipo de equipos, pero pues ya a esa altura del partido, lo que se utilizan son switches. Entonces, esos equipos que ustedes ven ahí representados, recuerden que ese es el símbolo del switch. Después viene una capa que se llama la capa de distribución. Y la capa de distribución es la que interconecta las redes locales más pequeñas, o las, digamos así, las redes que están armadas dentro de los switches, o los equipos que están conectados dentro de los switches. Entonces, ahí es donde pueden venir, pues, variaciones. Aunque en el gráfico está en router, pues se pueden colocar también con switches. Entonces, la idea es que se puedan administrar esos pequeños grupos de hosts que están conectados a través de los switches. Entonces, ahí habría un paso adicional, que sería la distribución. Y una capa principal, o una capa de núcleo, que es la que me permite conectarme a alta velocidad a esos equipos que están en la capa de distribución. Y hay equipos que, por supuesto, estén de pronto en una conexión externa. Por ejemplo, el proveedor de servicio, pues, se podría conectar también a esa capa. Entonces, ese conjunto, ese diseño jerárquico es el que nos va a permitir empezar a pensar cómo organizar nuestra red, que eso era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Listos? Entonces, ese es el diseño jerárquico por lo general que se utiliza. Entonces, dentro de las redes, entonces, cuando empezamos a ver el diseño, empezamos a encontrar algo que se llama las direcciones físicas y lógicas. Las direcciones físicas y las direcciones lógicas son dos elementos de identificación. Uno, por supuesto, es físico. Y cuando hablamos de una identificación física, hablamos de la conexión o de la identificación que tiene la tarjeta de red. ¿Listo? Entonces, la tarjeta de red es la que me va a permitir hacer esa identificación de forma física. Cuando yo tengo una dirección física, a esa dirección física de cualquier dispositivo se le conoce como una MAC. Esa MAC, que es la dirección física de un equipo, no cambia porque ya viene colocada dentro del dispositivo de red o dentro de la tarjeta de red. Entonces, si un computador tiene una tarjeta de red o tiene un puerto que tiene una tarjeta de red, la dirección MAC es única para ese fabricante. ¿Listo? La persona que fabrica ese dispositivo le pone un número de serial, digámoslo así. Y ese número de serial, pues, es único. No se repite en todas las tarjetas que fabrica una empresa. Eso no se va a repetir. Y los fabricantes también tienen ciertos códigos para cada fábrica. Entonces, todas esas direcciones MAC, por supuesto, van a ser diferentes. Entonces, esa es la identificación o la primera identificación que uno encuentra en las tarjetas. Entonces, cuando nos vamos a mirar, por ejemplo, el símbolo del sistema. En el símbolo del sistema utilizamos un comando que se llama ipconfig. En ipconfig nos van a mostrar varios datos. Y aquí lo que vamos a buscar es una dirección física o una dirección MAC de la conexión que estemos utilizando en este momento. Vamos a ver si por aquí está. Ah, bueno. Aquí nos toca cambiar el comando. Es ipconfig menos all. ¿Listos? Ese sí tiene todo. Este comandito que aparece aquí ya se los muestro otra vez. ipconfig, ¿qué lo hice? Por acá está. ipconfig, espacio, menos all. Entonces, ese me va a dar un poco más de la configuración. Si le digo ipconfig, solo me va a mostrar cierta parte de la configuración. Si le digo que es menos all, él me va a mostrar más elementos de la configuración. Entonces, por ejemplo, me va a mostrar cómo se llama el equipo. Entre otras cosas, me va a mostrar el adaptador que yo necesito en este momento. Yo estoy conectado a través del cable Ethernet. Con un cable, no estoy por inalámbrica, estoy por cable. Y si ustedes se fijan, me está mostrando que yo tengo una tarjeta de red de una marca que se llama Realtec. Entonces, Realtec tiene una identificación propia. La identificación propia de Realtec, pues, es esta que dice 54E1AD. ¿Listo? Esa es la parte de la dirección física de la tarjeta de red que identifica a la empresa. Y en este caso, pues, la empresa es Realtec. Ya el resto de datos identifica a la tarjeta en sí. Eso lo hace diferente. Todo este grupito que ustedes ven aquí al final, ese hace que una tarjeta sea diferente de otra. Entonces, esa dirección física que ustedes ven ahí, pues, es la dirección física que tiene mi equipo en este momento. Entonces, esa es la primera identificación y va dentro de la tarjeta de red. Ya de fábrica. Esa sí no la podemos cambiar. Esa no nos la van a asignar. Esa ya viene de fábrica por defecto. Entonces, eso ya depende desde la tarjeta que usted tenga instalada. Bien. Entonces, se llama la dirección física. Que todos los equipos, por supuesto, como tienen una tarjeta de red o un puerto de red, pues, tienen una dirección física. Bien. Entonces, tengan en cuenta que esa partecita es parte de la identificación. Ya la otra identificación tiene que ver con la parte lógica. Y en este caso, viene algo que se llama la dirección IP. Y la dirección IP es la dirección lógica que se le asigna a un equipo. En este caso, es de un protocolo que se llama el protocolo de internet. Y ese protocolo de internet, pues, sirve para hacer, entre otras muchas cosas, identificaciones de equipos host. Esa dirección IP, por supuesto, tiene una forma de construir. Pero esa dirección IP es lo posible. Si vamos a utilizarla con un computador. Pues, debería ser como una identificación propia de ese computador. Si tenemos una identificación propia de un computador, pues, lo podemos diferenciar de otro que también tengamos en funcionamiento. ¿Listos? A ver si por aquí está. Listo. Por aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una dirección IP. Esta dirección IP que ustedes ven ahí, es la, bueno, dice 192, 168, 200.4. Eso hace que en algún momento, si usted vaya a mirar otra dirección IP, entonces se fije que los números no son exactamente iguales. De pronto, muchos números inicialmente sean iguales. Pero tiene que haber alguna diferencia. No podría encontrar aquí este número igual en otro equipo. Primero, habría un conflicto en la configuración. Si se llega a detectar, entonces me va a decir que la IP está repetida en la red. Y cuando está repetido, pues, entonces el tráfico es un poquito difícil que él sepa a cuál de las dos máquinas van a ir si tiene la misma dirección IP. Entonces, lo ideal es que las IPs, pues, no se repitan porque son identificaciones únicas. Entonces, esas IPs, no se les olvide que son parte de la identificación. Esto ya no es físico dentro de la tarjeta. Esto ya se hace de forma lógica. Y esto se asigna, básicamente, dentro de una red. O sea, que el fabricante no tiene nada que ver por este lado. El que tiene que ver es el que crea la red o el que diseña la red. Él es el que define cuáles direcciones IP se van a utilizar o de qué grupo de IPs se tienen que utilizar esas direcciones. Entonces, el que diseña es el que decide, prácticamente. Y eso es lo que se va a adoptar, pues, en esa red local. Ese tipo de direccionamiento. Bueno. Si nosotros vemos en la dirección IP, también encontramos una característica especial en las direcciones IP. Las direcciones IP tienen, por lo general, dos partes. ¿Listo? Hay una parte que identifica todo el grupo completo. Todo el grupo completo tiene una parte de identificación. Así como identificábamos en la MAC, en la fabricante. Aquí hay una parte de la dirección que identifica al grupo completo o a la red completa. Y en este caso son los primeros números. Aquí hay otro detalle que no lo está mostrando, pero bueno. Digamos que los tres primeros números que encontramos en esta dirección son los tres primeros números que identifican al grupo. Por tanto, ese número se va a volver repetitivo. Y si ustedes se fijan en las otras... En los otros PCs, tiene el mismo número inicial. Entonces, esa partecita de la dirección IP es importante. Porque identifica toda la red. O a qué grupo dentro de la red pertenece. Entonces, miren que ahí aparece igual. Si nos vamos para el otro lado, que es otro grupo diferente. Pues también tenemos los tres primeros grupos en este caso. ¿Bien? Solo como ejemplo, los tres primeros grupos tienen una dirección similar. Porque pertenecen a una red. ¿Bien? Entonces, a eso se le conoce como la dirección de red. Cuando ustedes vean esos números iniciales, que son los mismos y se repiten en todos los computadores de su red. Entonces, esa es la dirección de red. Que es la que agrupa todos los computadores. Entonces, en este caso, nos están diciendo, por ejemplo, este que tiene el MAS. Que es el computador H3. Es que la dirección de red es la 192.168.200. Hasta ahí. Esa es la parte de red de la dirección. La que identifica el grupo en general. Y la otra parte de la dirección es la dirección de host. ¿Listo? Entonces, la primera parte es la dirección de red. La segunda parte es la dirección de host. Y la dirección de host ya es la que diferencia a cada equipo. O a cada host. ¿Listo? Si ustedes se fijan, aquí está el 3. Por aquí está el 4. Por aquí está el 1. Por aquí está el 2. Entonces, eso hace que los cuatro equipos se diferencien. Con la dirección de host. ¿Bien? Entonces, esas dos partecitas no se les vaya a olvidar. Siempre existe en una dirección IP, la dirección de red. O la porción, también le dicen la parte. ¿Sí? Esa es la porción, es una parte. Entonces, le dicen la porción de red y la porción de host. ¿Listo? Esos son los componentes básicos de una dirección IP. Entonces, tengan en cuenta que esos numeritos, por eso es que en algún momento usted va a ver muchos números repetidos, pero otras veces va a ver números diferentes. Porque estas IPs están compuestas de esas dos partes. Bueno. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de tres capas, independientemente de lo que nosotros tengamos de direccionamiento, por supuesto, esto está involucrado por el direccionamiento, lo primero que hay que identificar, pues, son las capas y qué es lo que hacen. Para, por supuesto, utilizar las direcciones IP y saber, pues, dónde van las IP y a qué se le vas a asignar. Y, bueno, eso es más de organización, pero, pues, toca empezar por la parte grande. En este caso, la capa de acceso. La que, en teoría, tiene más equipos, por supuesto, que es la única, básicamente, que tiene los equipos host. Porque, si ustedes se fijan, las otras dos capas no tienen ningún equipo host. ¿Listo? No hay PCs conectados ahí, no hay teléfonos conectados ahí, no hay nada conectado ahí, en esos equipos de las otras dos capas. Solo están equipos intermedios. O sea, solo se conectan entre switches y routers. Pero no hay PCs, no hay teléfonos, no hay impresoras, no hay nada. Entonces, esas capas no están diseñadas para tener ese tipo de equipos. En cambio, la capa de acceso, sí. La capa de acceso, entonces, es el punto por donde van a conectarse todos los hosts hacia el resto de la red. ¿Listo? Y, por supuesto, se sabe que un host, pues, tiene ahí su usuario. Y, pues, su usuario, pues, para poder entrar a la red, debe tener conectado su computador a través de un componente que usted ya conoce, que es un passcode. Y ese passcode está conectado al jack. Y ese jack está conectado a un cableado horizontal. Y usted sigue todo el recorrido hasta llegar al primer switch, que sería también de la capa de acceso. Entonces, ese es el recorrido que usted identifica. Aunque aquí no lo estén colocando, ya usted lo va asimilando con la parte del cableado estructurado. Y va, entonces, mirando, ah, bueno, la capa de acceso llega hasta este punto. Del switch que tengo allá en el cuarto de telecomunicaciones hacia el cableado horizontal, hacia el área de trabajo, a través del jack, a través del passcode y del passcode al host. Entonces, ese recorrido es prácticamente lo que cubriría la capa de acceso. Entonces, por lo general, un dispositivo que se utiliza para conectar a los hosts, pues es un switch. Si no hay un switch y tenemos un sistema inalámbrico, entonces debería haber un punto de acceso. O un access point. En este caso, el access point se utiliza para conectar dispositivos inalámbricos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, cualquiera de esos elementos y necesitara una red inalámbrica, entonces uno de estos puntos va a salir a un equipo que se llama el access point. ¿Listo? O el punto de acceso. Y ese access point, por supuesto, es el que me va a permitir, ese access point, es el que me va a permitir hacer las conexiones inalámbricas. Entonces, ahí van a estar sus 20 equipos inalámbricos conectados a un access point. Pero el access point sale, en este caso, o se deriva de uno de los switches. ¿Listo? Y ese switch está en la capa de acceso. Entonces, el access point todavía sigue siendo en la capa de acceso. ¿Listo? Además, me va a permitir conectar los 20 equipos portátiles o dispositivos móviles. Entonces, ese equipo sigue siendo de acceso. ¿Listo? Bueno. Entonces, esos son los elementos que encontrarían en esa capa si estamos hablando de interconexión a rasgos generales. Bueno, para identificarlos, pues ya saben que tenemos una porción de red. Eso lo identifica. La parte inalámbrica, inclusive, puede tener otra diferente si quieren. Eso depende de la seguridad, pero bueno, eso ya después hablaremos de la parte inalámbrica. Y las direcciones de red, pues son las que van a diferenciar cada uno de los equipos. ¿Listo? Bueno. Para enviar una comunicación entre ellos, por supuesto, esa parte de la dirección de red va a ser muy importante. Más adelante nos vamos a adentrar un poquito más en las direcciones y en la forma en que se utilizan las direcciones para comunicarse entre los equipos. Todos ellos, para comunicarse, pues deben utilizar las direcciones en algún momento. Y esa es la forma en que ellos se pueden enviar información. En la capa de distribución. En la capa, ah, bueno, aquí están todos los switches y ustedes ven hay una fotito del Swiss. Es un Swiss que después miraremos la referencia. En Packet Tracer es el Swiss 2960. ¿Listo? De esa parte. Bueno. Aquí hay una capa de distribución y la capa de distribución proporciona un punto de conexión para redes independientes y controla el flujo de información entre redes. Entonces, cuando nosotros tenemos una sola red, no hay ningún problema porque nosotros, pues tenemos, digamos, el mismo grupo como tal. Las direcciones inician siempre por lo mismo. Entonces, vamos a suponer que esto, este grupito de acá es una red. Este grupito que está aquí. Y si quisiéramos crear otra red diferente, ¿sí? O separar nuestro edificio y separar las direcciones, por ejemplo, por áreas y decirle, por ejemplo, al área de contabilidad que tenga un grupo, al área administrativa que tenga otro, ¿sí? Y al área, no sé, de almacén que tenga otro o logística que tenga otro, se puede hacer. Se puede separar la red de forma lógica con las direcciones. ¿Quién es capaz de unir esas redes? El único que es capaz de unir esas redes que son diferentes es el router, ¿listo? Entonces, si tenemos muchas redes diferentes, el router es el que tiene que hacer el trabajo, ¿listo? Entonces, en ese modelo que tienen ahí, la capa distribución me está uniendo varias redes, ¿sí? Entonces, están colocando los routers, en este caso, en esa capa para unir diferentes redes, ¿listo? Se podría hacer así de esa forma. Y recuerden que con dos capas también funcionaría el escenario. Nosotros vamos a tratar de hacerlo, pues, con tres. Bien, por lo general, la capa o esa capa de distribución lo que contienen son switches, ¿listo? O sea, contienen switches como, ya les voy a mostrar, como este que aparece en la capa principal aquí, ¿sí? Es un switch un poquito más eficiente porque ese switch que es un poquito más eficiente es el único switch que es capaz de hacer el mismo trabajo, bueno, de hacerle el trabajo muy similar al router, ¿sí? Hagan de cuenta que es un switch pero que también puede funcionar como router. Entonces, a ese equipo es el que por lo general uno coloca en esa capa de distribución, ¿sí? Para que una las redes. En vez de ponerle el trabajo al router, pues uno puede colocar un switch que haga las veces de router y ese switch que haga las veces de router pues puede perfectamente unir todas las redes o varias de las redes que nosotros tengamos. Entonces, ese equipo que es el switch, bueno, en este caso lo tienen en la capa principal pero pues se puede colocar un switch mucho más robusto para la capa de distribución y no utilizar el router que tienen ahí. ¿Listo? Entonces, ahí sí intercambiaríamos por un router más bien, por un switch, perdón. Y ahora sí, la capa principal tendría, por supuesto, una conexión de bastante velocidad porque nosotros en algún momento si usted se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando, miren que aquí vienen muchos cables, va a pasar a un solo cable y en el caso de estas dos de abajo pues tiene un cable conectado al router entonces estas conexiones que van en el siguiente espacio que sería de la capa de distribución a la capa principal pues tienen que ser muy rápidas. Si estas conexiones no son rápidas, si estas conexiones de este lado no son rápidas, entonces van a generar algo que se conoce como un cuello de botella porque como no son lo suficientemente rápidas entonces este tráfico que viene por acá de toda esta red donde tiene muchos equipos se va a ver ralentizado cuando vaya a pasar de la capa de distribución a la capa principal. Entonces tengan en cuenta que entre más equipos pues debería haber unas conexiones mucho más rápidas entre las capas. Por supuesto la conexión más rápida debería ser entre la capa de distribución y la capa principal. Entonces por velocidad tiene que ir como creciendo ¿listo? Y la capa principal pues sí necesita una conexión bastante alta porque es la que va a soportar el tráfico de toda la red completa. ¿Listo? Y por lo general pues son muy poquitos cables. Entonces ahí ya ella tiene que tener una velocidad muy alta con respecto a las demás. O si no, como les digo generamos un cuello de botella en este caso. Bueno, entonces ahí es donde toca también pensar en las conexiones y en los tipos de equipos que vamos a conectar por ese pequeño detalle de funcionamiento de los equipos. Bueno, ese es el primer dispositivo entonces que estábamos hablando que es el Swiss que es el de la capa de acceso. La capa de acceso por supuesto que le da acceso a los hosts. ¿Listo? Y esa capa por supuesto se llama acceso porque le permite acceder a la red a los hosts. Básicamente. Por eso es que uno se acuerda de la palabra acceso. Porque esa es la que me permite acceder a la red. Bien. Si yo no estuviera conectado a ese Swiss por algún lado por ejemplo por el Jack pues no estaría dentro de una red. Si no estuviera conectado a la P de forma inalámbrica pues tampoco estaría dentro de la red. Entonces estaría aislado todavía no estaría dentro de una red. En el momento que yo me pueda conectar o hacer conexión con el Swiss y hacer conexión con el AP pues sí. Ahí ya empieza a funcionar. ¿Listos? Bueno. Entonces la capa es como el nivel más básico que siempre hay que pensar. No es el único pero pues hay que empezar a pensar por este puerto por este Swiss por todos esos equipos que se tienen que conectar al Swiss. Esos dispositivos entonces por lo general son switches aunque hay muchos switches en Packet Tracer no es que vayamos a tener mucha variedad de switches o no vamos a utilizar mucha variedad pero sí vamos a tener un Swiss que va a ser de las veces de capa de acceso. Si yo tuviera una red y de pronto con un Swiss alcanzo a conectar todos los equipos de la red yo podría establecer comunicación entre ellos. La comunicación entre ellos a este nivel donde están conectados directamente el host a través de su tarjeta de red por un cable hasta otro puerto que hace también como las veces de una tarjeta de red. Aquí hay una NIC. Aquí también aunque el Swiss tenga 24 puertos pues son como NIC pequeñitas cada una. Entonces esta comunicación que está entre NIC y NIC o entre el host y el Swiss es una comunicación de uno a uno. Entonces aquí no hay nada más. En ese cable no se puede conectar nada más o no hay nada más conectado entre el host y el Swiss. Esa es la conexión más sencilla que uno puede hacer. Conectar dos elementos a través de un cable. Entonces usted puede conectar dos equipos a través de un cable si se puede hacer. ¿Listo? No necesita ni siquiera un equipo intermediario con un cable por ejemplo un cable cruzado usted puede conectar dos hosts y no hay ningún problema y puede establecer comunicación. pasa algo similar aquí que usted establece una comunicación directa entre el host y el Swiss. ¿Cómo se establece la comunicación inicialmente? Se establece a través de algo que se conoce ¿sí? Que debe tener que es único y en este caso lo primero que utilizan en estas conexiones para comunicarse es la MAC. ¿Listo? La MAC es lo primero que utiliza para comunicarse a este nivel. Entonces el Swiss que tiene una MAC por supuesto sabe que tiene un cable conectado y en ese cable conectado solo se puede conectar un dispositivo o sea que le va a llegar una comunicación de una MAC muy específica. Entonces el PC que tiene una MAC muy específica se va a comunicar a través del cablecito y el puerto del Swiss pues va a saber que hay una MAC conectada a través del puerto y entonces es como si se identificaran entre ellos dos. Entonces ahí ya hay una primera intento de comunicación. El Swiss por supuesto tiene otros 23 puertos o sea que el Swiss en los demás puertos va a ser lo mismo. Él va a tener coger las MAC de cada PC y como eso es una comunicación directa hasta el puerto del Swiss entonces se va a empezar a comunicar también con la MAC única de ese PC y así cuando haga una comunicación entre todos él va a establecer una tabla. ¿Qué tiene esa tabla? Esa tabla tiene el puerto de comunicación ya sabe que un Swiss puede tener por ejemplo de 1 a 24 puertos y supongamos que este tiene 24 puertos y en cada puerto él va a anotar la MAC que está conectada. ¿Listo? Entonces el Swiss sabe cuáles son las MAC que tiene conectadas. esa es una de las cosas que le va a permitir comunicación nosotros de pronto a este nivel que es muy básico que es físico de pronto no entendemos que esa es la forma de comunicación pero pues cuando hay una comunicación tan simple como un solo cablecito entre el PC y el Swiss pues esa es la única forma de conectarnos y la más sencilla. entonces esa sería digamos que la la forma inicial de conexión aquí no se necesita nada más sino el Swiss porque como el Swiss tiene una tabla esa tabla le dice cuáles son todas las MAC que tiene conectadas ¿bien? entonces cuando usted intente enviar comunicación la va a enviar ¿bien? y el Swiss va a empezar a mirar cuáles son las MAC entonces usted en la comunicación que es un una construcción de varias partecitas una de esas partecitas pues me dice oiga yo voy para tal MAC mi destino es una MAC entonces el Swiss mira su tabla dice ah la MAC que usted busca está en el puerto 7 por ejemplo y entonces la comunicación la envía a través del puerto 7 ¿listo? cuando se devuelva la comunicación entonces él va a devolver la comunicación hacia la MAC que también diga el paquete de información o la información cuando la construimos entonces ese es un proceso que se va a basar más en las MAC aquí no hay no importa mucho los routers porque aquí el Swiss nos va a permitir hacer conexión aquí la dirección IP bueno también es parte de la identificación aquí también hay una IP y yo puedo hacer una prueba entre dos equipos de comunicación se puede acuérdense que hay un comando que se llama el comando ping entonces con ese comando ping yo puedo hacer una prueba a través de la dirección IP y también probar la comunicación pero como lo hace físicamente realmente el Swiss a través de la MAC lógicamente lo hacemos a través de las IPs y podemos hacer pruebas de comunicación también entre los equipos esas son dos formitas de trabajar para que lo tengan en cuenta y el Swiss pues es muy básico para esa parte así que él se fija es en las MAC ¿listo? cuando se fija en las MAC que es la parte física si ustedes se acuerdan en el modelo de TCP y P o en el modelo O si cualquiera de los dos la capa número 2 ¿sí? es la que sigue a la capa física o en la capa física en el caso del modelo TCP y P entonces esa capa es la que contiene la dirección MAC o la que se refiere a la dirección MAC entonces estos switches por lo general reciben el nombre de dispositivos de capa 2 ¿sí? capa 2 es básicamente donde está la información de MAC y con eso tienen ellos pueden funcionar con esa capa 2 ellos no tienen ningún inconveniente en trabajar con MAC porque las conexiones son muy simples está entre el PC y el switch no hay nada más intermedio en el cable no se puede colocar algo intermedio en el cable ¿sí? el cable va directo del jack acuérdese hasta el switch todo el recorrido es uno solo entonces si usted tiene 24 computadores pues va a haber 24 cables ¿sí? uno para cada uno bien entonces esa es como la forma en que funciona a grandes rasgos este dispositivo tiene pues por supuesto elementos que a veces nos permiten hacer más cosas en este caso existen unos switches que se llaman los switches configurables y esos switches configurables son los que yo le puedo hacer algo adicional ¿sí? puede ser con respecto al puerto a la velocidad bueno a muchas cosas que más adelante pues vamos a ver que se puede configurar de un switch que sea configurable hay otros switches que no son configurables entonces nosotros no le podemos cambiar nada prácticamente ¿sí? como viene de fábrica así lo conectamos funciona pero no podemos ingresar al switch a mirar a ver si le podemos cambiar alguna configuración ¿sí? eso no sucede desafortunadamente y hay muchos switches que efectivamente son switches pero que no podemos ingresar a configurarles nada esa es una característica de algunos switches los que vamos a ver aquí con el simulador de Packet Tracer pues son switches que sí se pueden configurar y se configuran a través de comandos bueno entonces hay que tener en cuenta esa capita que es la capa de acceso switches ellos se pueden comunicar entre sí si no hubiera más pues el switch hace la comunicación entre ellos no vamos a salir a internet eso sí pero pues por lo menos tenemos comunicación entre los PCs ¿listo? para salir a internet necesitamos otras capas adicionales este señor que ustedes ven ahí se llama un hub parecido parecido a los switches ¿listo? el hub pues tiene un funcionamiento un poquito diferente cuando nosotros tenemos un envío voy a restablecer vamos a ver si lo alcanzamos a ver aquí voy a enviar por ejemplo el equipo H1 hasta el equipo de destino que es este que está acá abajo ¿listo? voy a enviar información cuando yo envío el switch recibe ¿sí? vuelvo y juega cuando yo envío el switch recibe y el switch envía la comunicación por todos los puertos ¿sí? bueno perdón el switch no el hub estamos hablando del hub y esa es una característica que tiene el hub a diferencia del switch el switch como si tiene una tabla él puede identificar el puerto de la comunicación entonces él no haría este trabajo el hub como no guardas tablas ¿sí? él no él funciona en capa 2 pero él no se pone a guardar tablas de nada ¿sí? entonces él lo único que hace es enviar la información por todos los puertos en este caso reenviar ¿listo? no importa que su equipo no necesite recibir la comunicación si ustedes se fijan aquí hay varios equipos ¿sí? que tienen una X roja porque la información no iba para ellos sin embargo la forma de actuar del hub es esa enviar la comunicación por todos los puertos porque él no tiene una tabla de MAC para decir ah bueno solo tengo que enviar la comunicación por este puerto ¿sí? y no por los demás ¿qué hacen los computadores cuando el hub hace ese tipo de trabajo? ¿sí? entonces el hub que envía la comunicación a través de todos los puertos es recibida es recibida por todo el resto de los computadores no importa si era para él o no pero si no es para él él borra la información la desecha ¿listo? eso es lo que hace el computador que dice ah bueno la carta es para mí no ah bueno entonces rompamos esa carta porque esa no es para mí ¿listo? es como algo así que todos recibiéramos la misma carta y empezáramos a mirar si era para nosotros y digamos no esa carta no era para nosotros entonces la rompemos nos deshacemos de esa carta si ustedes se imaginan un switch o perdón un hub de esos pues con poquitos equipos y con poquito tráfico no hay ningún problema él hace su trabajo y bien pero en el momento en que nosotros empecemos a tener una red mucho más grande y empecemos a tener comunicación entre los switches y haya muchos switches y toque armar comunicación entre todos esos switches pues entonces el sistema de hubs sería ineficiente ¿listo? porque enviaría mucho tráfico a la red y quedaría volando ese tráfico a la red y ese tráfico a la red en algún momento congestiona la red entonces ese hub pues muy chévere muy bonito usted lo puede encontrar por ejemplo en no sé en café internet usted dice ay no yo tengo un switch mentiras tiene un hub y ese hub no sé le costó 20 mil pesos y ese hub pues ¿qué hace? reenviarle la comunicación a todos y generar un tráfico alto porque no tenemos cómo diferenciar las MAC de los puertos ni de guardar esa información de los MAC de los puertos y ahí es cuando tenemos ese problema ¿listo? para escenarios pequeños no se nota ¿listo? para escenarios grandes sí se empieza a notar que hay tráfico de más entonces tengan en cuenta que el hub aunque hace su trabajo pues tiene pequeños problemitas cuando tenemos tráfico que realizar ¿listos? bueno entonces aquí vamos a probar el switch en este caso el cambio de equipo que es un equipo por supuesto más nuevo entonces él envía la información verifica en la tabla de MAC y solo envía la información por el puerto que corresponde eso es lo que él va a hacer entonces mire que el switch no le está enviando información a los demás innecesaria y más que los otros no tienen que estar recibiendo información que no es para ellos y efectivamente pues no tienen que descartar nada o sea que el canal de comunicaciones de todos esos otros equipos está libre no está recibiendo basura digo basura porque pues el tráfico que van a desechar termina siendo basura entonces ahí hay un pequeño inconveniente en este caso ¿listos? para el switch pues como es más eficiente y tiene esta tabla de MAC pues ese sí se serviría para redes mucho más grandes aunque el switch tenga 24 puertos y 48 recuerden que en algún momento los switches se van a tener terminar uniendo todos ¿sí? en conjunto ¿listo? entonces ahí sí es cuando se va a ver que el tráfico que se maneja en la red pues empieza a incrementarse y imagínense pues como pasaba con el hub enviarse el tráfico a todos los PCs y ahora y ahora sumele switch entonces les enviaría a todos los PCs del otro switch y sumele otro switch entonces le enviaría el tráfico a todos los PCs del otro switch eso es lo que harían los hub en cambio el switch pues no haría esa cosa ese es por uno de los motivos de por qué ya no las redes sobre todo empresariales pues no necesitamos o no utilizamos ese elemento que se llama ojo si usted lo ve físicamente si eso es prácticamente lo mismo ¿listo? prácticamente igualitico para que lo tengan en cuenta entonces ahí sí de pronto si ya toca empezar a diferenciar los modelos toca diferenciar las marcas toca empezar aquí a diferenciar ese tipo de cosas ¿listo? para que lo tengan presente pero así de una vez les cuento que nosotros solo utilizamos switch no utilizamos hub en las redes por este tipo de trabajo que les estoy mostrando que es crear una tabla de MAC pues para saber hacia dónde va el tráfico de cada equipo ¿listos? bueno aquí hay un ejemplo donde hay un equipo de origen que es el H3 por aquí un destino que es el H7 y cuando yo le digo aquí enviar pues hace la simulación del envío él empieza a mirar si tiene la información inicialmente cuando no se tiene la información se le envía a todos esa es la única forma en que el switch envía la información a todos porque no sabe cuál es la MAC y no sabe quién tiene esa MAC ese sería el único momento en que él envía a todos la información vamos a verlo otra vez de nuevo miren que aquí donde está el puerto F07 está marcado está vacía la MAC porque no se conoce en este momento de pronto el equipo pues hasta ahora se conectó o hasta ahora se encendió entonces no se ha actualizado esta tabla de MAC en el switch entonces si enviamos información para ese equipo como no sabemos en qué puerto está el switch lo que hace es enviarla por primera vez a todos y cuando le devuelva el que sí debería devolver el que es el receptor entonces ahí sí él va a actualizar los datos y va a llenar su tabla MAC eso es lo que va a hacer un equipo inicialmente ya de ahí en adelante él no tiene que llenar al resto de PCs de tráfico porque él ya sabe todas las MAC entonces la primera vez sí la primera vez se va a enviar un tráfico a todas eso sí no hay que no hay que negarlo porque pues se tiene que llenar la tabla MAC ¿listo? cuando ya se llena la tabla MAC entonces ahí sí no hay ningún inconveniente y el switch va a conocer pues a qué MAC se tiene que enviar la información ¿listo? esa es la única forma en que en que de pronto veamos tráfico de un switch hacia todos bueno hay un tráfico general también que después vamos a ver que eso nos funcionaría de esa forma también pero es porque que es un tráfico a todos ¿listos? bueno aquí hay un ejemplo donde se está enviando una información es un computador nuevo el switch por lo general lo que hace es eso ¿sí? cuando hay un equipo nuevo y el equipo nuevo pues va a comunicarse con alguien se envía información y esa información pues corresponde a la MAC el switch almacena la MAC bien y el switch pues actualiza su tabla de MAC y entonces por supuesto inicialmente sí hay un tráfico que se puede generar a todos los equipos o a través de todos los puertos si se fijan el tráfico también va hacia el switch que está abajo bien entonces el switch inicialmente sí funciona como un hub él va a mandar la comunicación a todos los puertos inclusive la conexión que va hacia otro switch y ese switch lo que va a hacer es mandar la comunicación hacia todos los puertos entonces sí hay un tráfico que en algún momento se va a mover y se va a mover en los switches y en pues donde haya conexión de solo switches pues ahí va a haber ese tipo de tráfico bien entonces eso es la forma de difundir un mensaje en la red entonces cuando hablamos de un dominio de difusión es un concepto donde vamos a ver que la cuestión de enviar un mensaje de pronto por primera vez o buscando un servicio general pues va a ser así va a ser que el emisor envía un mensaje y los switches lo que hacen es enviar los mensajes hacia todos los demás equipos eso se llama una difusión de un mensaje y ese tipo de mensaje pues puede ser para todos hay mensajes que son para todos hay mensajes que son para un solo equipo o hay mensajes que son para un equipo muy especial o un grupo muy especial entonces si se puede hacer mensajes para todos también si se necesita no es que todos los mensajes sean para todos si se necesita un mensaje para todos se crea y se envía un mensaje para todos y ese es el dominio de difusión entonces como se vería en una red un dominio de difusión el dominio de difusión si ustedes ven aquí el ejemplo de este de ventas que está por acá abajo es el mismo escenario que teníamos ahorita dos switches PCs entonces aquí habría un dominio de difusión y se enviarían los mensajes a través de todos estos cables inclusive por acá ese se llama un dominio de difusión el equipo nuevo hace un mensaje envía un mensaje para todo el mundo entonces el mensaje llega a todos esos equipos que están ahí en ese círculo si lo vemos del lado derecho del lado derecho que está marketing pasa lo mismo aquí hay dos switches y llega por ejemplo un equipo entonces envía una información para todos ahí llega la información el switch hace lo mismo por acá y envía hacia el router y ese también es un dominio de difusión y en el escenario pues que está arribita es más sencillo un solo switch cuatro equipos pasa lo mismo el switch recibe la comunicación se la envía a los otros componentes y tras de eso se la envía al router y eso se llama un dominio de difusión ¿cuál es la característica de ese dominio de difusión? si se dan cuenta hay un cablecito conectado al router pero el dominio no está incluyendo en este caso al router ¿listo? si el router es como el eje común pero en este caso la difusión solo llega hasta el puerto del router ¿listo? solo va entre los switches entre los equipos y hasta el puerto del router y hasta Inoas eso se llama un dominio de difusión en total ¿cuántos dominios de difusión tenemos acá? tres ¿listo? entonces tenemos uno por aquí es un dominio de difusión dos dominios de difusión tres dominios de difusión ¿qué pasaría si yo estoy dentro de cualquiera de esos dominios? soy un PC por aquí vamos a cambiarle donde está el color de esto se me perdieron los colores aquí supongamos supongamos que yo estoy abajo entonces yo soy un PC voy a enviar un tráfico a todos los equipos de mi dominio de difusión entonces la comunicación se va a ir para estos dos PCs también va a pasar de Swiss a Swiss y va a llegar a estos cuatro PCs que están aquí ¿listo? todo eso es el dominio de difusión a ellos les va a llegar la primera comunicación si es necesario o una comunicación en general le va a llegar a ese dominio a los demás no ¿listo? a los demás no les va a llegar tan sencillo el dominio de difusión básicamente funciona con esos switches ¿listo? y son los encargados de enviar ese tipo de comunicación y de manejar ese tipo de comunicación a través de todos sus puertos sin ningún inconveniente esa es una forma de ver pues dónde va el tráfico si usted ve que hay mucho tráfico en una parte pues hay que mirar ese dominio de difusión a ver qué qué es lo que sucede y quién es el que está generando el tráfico en esa parte muy específica no hay que mirar las otras necesariamente si usted sabe que todo se reduce a un área por ejemplo al área de ventas y los del área de ventas se quejan de que hay mucha congestión en esa red pues hay que mirar esa red exclusivamente no hay que ponerse a mirar todas las áreas adicionales porque el problema de pronto solo se está presentando en ventas entonces hay que tener en cuenta esa parte los dominios de difusión listos que eso es algo que van a escuchar por ahí mencionado en algún momento bueno aquí hay una comunicación en la parte de la comunicación de acceso a través de una IP ya no lo estamos viendo por el lado de la MAC sino a través de una IP o adicionalmente a través de una IP todos los equipos tienen una IP todos los equipos tienen una MAC la tabla de MAC la hace el Swiss pero no significa que los PCs no tengan direcciones que esa es la forma lógica también de conectarnos entonces sí efectivamente todos los PCs van a tener una IP por la cual pues puedan hacer también envío de información listo eso sí va a pasar en los PCs a través de las direcciones lógicas igualmente entonces para comunicarnos con un protocolo a través de esos elementos vamos a utilizar pues las direcciones MAC y por supuesto las direcciones IP las dos van a estar en conjunto no es que una excluya la otra realmente la comunicación pues aunque existen las MAC y el Swiss puede utilizar las MAC y él no tiene problemas en utilizar las MAC no significa que las IP no se utilicen las IP también se pueden utilizar listos entonces cualquiera de esos elementos puede actuar en conjunto sí listo aunque a veces no lo cuente por separado como acabo de hacer pero no se preocupen que eso se puede hacer la comunicación en conjunto listo sobre todo para ese escenario en que de pronto yo estoy buscando algo muy específico bien entonces lo que hace el primer PC vamos a ponerlo por aquí otra vez a funcionar es que ese PC de pronto necesita llegar hasta una IP pero inicialmente pues de pronto las IP no se conocen el Swiss lo que hace es reenviar la información porque de pronto tampoco conoce la MAC que está asociada con esa IP y el reenvía por todos los puertos digamos que es una forma de asegurarse si él conociera la MAC y todas esas cosas pues bueno listo ya no hay ningún problema él hace la comunicación directa pero iniciando digamos que usted se acaba de conectar a su equipo de la red usted acaba de conectarse acabo de encender el equipo entonces lo que usted va a buscar por ejemplo es un servidor los servidores por lo general en una red ofrecen servicios y esos servicios por ejemplo puede ser que usted almacena información en un servidor de almacenamiento allá usted almacena sus trabajos entonces usted enciende su computador y se quiere conectar a ese almacenamiento por supuesto tiene que buscar al servidor inicialmente pues puede haber una comunicación de que se envíe del PC buscando el servidor y el Swiss pues como no diferencia esas IPs él envía por todos los puertos y va a obtener de respuesta la información del servidor que en este caso está buscando y el servidor que contiene la carpeta donde está almacenando los archivos los demás como no tienen esa carpeta pues entonces ellos descartan la la opción ¿listo? entonces se podría hacer de esa forma en conjunto entre las MAC ¿listo? y las IPs ¿listo? ¿por qué digo en conjunto con las MAC? porque inicialmente las MAC son las que funcionan entre los switches y los PCs y los servidores entonces ahí digamos que el primer envío se hace con las MAC ese primer envío que se va a hacer se hace a una MAC o se hace con un envío de dirección a una MAC que se reparte por todos los puertos entonces en este punto es cuando la MAC se observa en el Swiss el Swiss mira que la MAC es una MAC que se debe repartir por todos los puertos ¿listo? y entonces se reparte por todos los puertos eso es lo que hace ya al recibirla al servidor entonces el servidor no solo va a darse cuenta que MAC tiene él también se va a dar cuenta cuál es la IP que corresponde a esa comunicación y entonces entre otras cosas va a devolver la comunicación y esa comunicación va a tener información muy específica ¿cuál? la IP de destino y la MAC de destino entonces esta dirección 192.168.1.110 más estas A que se simulan una MAC van a estar involucradas en el paquete de respuesta ahí para decir yo voy para la 192.168.1.110 y la MAC de destino es la A A A A esa MAC que aparece ahí debajo ¿listo? ¿de dónde vengo? vengo del servidor 192.168.1.9 con la MAC CCCCC ¿listo? eso es lo que va a contener la información por eso es que esa no se pierde inicialmente puede ser que no sepamos las IP y el Swiss no tiene porque sabe las IP porque solo funciona hasta las MAC entonces ahí es donde él tiene que valerse también de las MAC para poder hacer el trabajo los switches no funcionan con IP de una vez les cuento que no que ellos no conocen las IP así no más no almacenan las IP así no más de los equipos host ellos no conocen las IP así que no le vaya a pedir maravillas al Swiss entonces hasta ese nivel llega a ese Swiss que solo funciona con MAC y pues bueno no significa que no funcione con los dos elementos ¿listos? bueno también se hace necesario que cuando las redes crezcan demasiado usted también piense que esa difusión pues va a cambiar ¿sí? imagínese usted con muchos hub y una red gigantesca pues la difusión va a ser gigantesca ¿sí? va a repartirse ese paquete por todos lados y va a empezar a extenderse por todos los hub y bueno eso va a ser un caos si le cambia al Swiss pues esa es la primera forma de empezar a controlar ese tráfico ¿listo? y si usted tiene otro escenario con muchos equipos lo primero que puede hacer es empezar a dividir de esta primera forma que se llama contención de broadcast y aquí los routers de la capa bueno aquí están utilizando routers en la capa de distribución pueden limitar la difusión o el broadcast eso también esa palabrita broadcast es como la difusión que se puede hacer a través de la red que es la que vimos ahorita que se le envía paquetes a por todos los puertos entonces el router es una de las formas de controlar ¿listo? que la información no se vaya a todos los switches que existen en la empresa sino solo a los que están conectados de cierta manera hasta el router ¿listo? de ahí para adelante si por acá hubiera más switches conectados a otras redes a otras áreas diferentes pues el router va a controlar primero ese broadcast y va a decir no, un momentico usted no llega sino hasta acá no se va a repartir para las otras redes porque no me las congestiona y lo mismo va a ser con las otras redes esa es una forma de contención ¿listo? también puede pasar que por seguridad el router también contenga comunicaciones ¿listo? entonces al router también por seguridad se le puede permitir que proteja comunicaciones de un grupo a otro entonces estamos en la red de contabilidad entonces por allá hay una persona que se nos coló y se conectó a la red inalámbrica y entonces empezó a buscar el área de contabilidad a ver quién era pero pues el tráfico como se puede controlar por seguridad entonces puede ser que llegue hasta el router y el router se dé cuenta que el tráfico no debería pasar hacia la red de contabilidad y entonces el router también nos sirve en algunos casos de parámetro de seguridad para configurar entonces mire que el router ya empieza a tener más trabajito todavía si tenemos ubicaciones separadas en sitios diferentes que pueden ser redes locales o redes LAN en distintos sitios por ejemplo una red LAN en Bogotá y la otra en Medellín la forma de unir esas ubicaciones que están separadas se hace a través de router entonces hasta ahí miren que hay tres opciones que no puede hacer el Swiss el Swiss tiene sus limitantes no puede controlar el broadcast entonces por eso el router se involucra en el trabajo de controlar el broadcast el Swiss por seguridad pues no tiene muchos parámetros que configurar tiene algunos de seguridad no todos pero el router es el que sí puede tener más parámetros de seguridad si yo me quiero conectar a una red lejana de una red de otro sitio de otro edificio inclusive si los tenemos de pronto lejos pues hacemos la conexión a través del proveedor de servicio pero la hacemos a través de router ¿listo? entonces el trabajo del router es unirme con la red WAN del proveedor y permitirme la comunicación hasta otra ciudad y en esa otra ciudad pues yo puedo tener otra sede y no hay ningún problema ¿sí? hacemos toda la comunicación a través de la red global digamos que la WAN ¿listo? para llegar a dos ciudades diferentes pero eso lo hace el router ese trabajo también es del router y también el router puede empezar a agrupar ciertos elementos que tenemos separados por las conexiones físicas aquí aunque hay una sola conexión que ya está llegando al router supongan que hubiera más conexiones al router entonces él puede empezar a unir conexiones o redes pequeñitas y que creamos nosotros y él también las puede unir las puede agrupar para que puedan comunicarse entre ellos así como las puede aislar para que nadie se comunique hacia un grupito muy específico que esté conectado al router pues él también puede agrupar varios elementos y pues puede haber varias redes pequeñitas que se puedan hablar entre sí y esa es una de las funciones que tiene el router ya no se hace con otro elemento sino con el router entonces ese router mire que tiene más trabajo todavía si no tuviéramos un router por ejemplo no podríamos hacer la ubicación conectarnos hacia internet conectarnos hacia otras redes fuera de nuestra empresa entonces obligatoriamente ahí sí necesitamos el router para poder salir de nuestras empresas y conectarnos a internet entonces ese es uno de los trabajos pues más importantes de los routers entonces tengan en cuenta que esa es una parte adicional pero en este caso es el trabajo más del router y se puede hacer muchas cosas con el router entonces ese router pues sí es más eficiente listo a la hora de hacer otros tipos de trabajo claro todo se divide en el trabajo listo si está en la parte interna pues usted le pone el trabajo a los switches si ya usted necesita salir necesita hacer divisiones como estábamos viendo divisiones de tráfico de difusión si usted quiere implementar un poquito de seguridad o si quiere agrupar varias redes que están pues conectadas en distintos puertos del router sí efectivamente usted lo puede hacer también con ese mismo router y ahí es donde el router también debería ser configurable si queremos hacer todo eso los routers también existen también se pueden configurar con distintas interfaces y habrá unos que toca pues configurarlos y otros que se podrá configurar más cosas a través de comandos pero igual la idea es que los routers se puedan configurar para que hagan muchas cosas o muchos trabajos bueno entonces eso es uno de los trabajos de los routers para que lo tengan en cuenta los routers en este caso como trabajan ellos son capaces de diferenciar las dos cosas y en este caso estamos hablando de las direcciones MAC y de las direcciones IP no como los switches que solo diferencian las MAC porque las almacenan en su tabla los routers son capaces de mirar también las direcciones por eso es que los routers se les conoce como equipos de capa 3 si ustedes se acuerdan la capa 3 del modelo OSI la capa 3 es la capa de red y la capa de red es la que tiene las direcciones IP entonces el router es capaz de observar las direcciones IP listo él es capaz de entender la dirección IP mientras que el Swiss no es capaz entonces tiene un trabajito adicional listos para que lo tengan en cuenta y un trabajo más especializado que por supuesto solo lo hace el router entonces el Swiss como dice ahí examina las direcciones MAC listo y el router pues aunque es capaz de mirar las MAC él se fija un poquito más en las IP y él empieza a mirar las dos elementos que conocíamos cuáles son los elementos de la dirección que conocíamos la porción de red y la porción de host esos dos elementos él es capaz de diferenciar él es capaz de decir mire esta partecita de la porción de red pertenece a una red supongamos que es el área de contabilidad entonces él dice ah esta red de esta IP pertenece a tal red o a tal puerto o está asociado con tal puerto porque por ahí por ese puerto pues llega la red de contabilidad conectada entonces él es capaz de diferenciar eso y adicionalmente es capaz de diferenciar la porción de host entonces él sabe a qué grupo pertenece y adicionalmente identifica que viene pues para un equipo muy especial que es lo que dice la porción de host entonces esa forma de de trabajar del router que es mucho más especializada pues permite hacer comunicaciones entre diferentes redes con diferente direccionamiento ¿listo? en este caso con diferente porción de red ya usted con que cambie por ejemplo la porción de red el 1 por un 2 ahí ya usted hace dos redes diferentes ¿listo? bueno no hay más detalles pero pues se van a dar cuenta que sí uno puede armar redes diferentes ¿listo? bueno entonces el router funciona en la capa 3 con las IPs mientras que el switch funciona solo en capa 2 con LAN MAC ¿bien? en este caso el router como funciona pues más eficientemente y puede unir varias redes entonces él tiene que decidir cuál es el mejor camino para una comunicación de extremo a extremo y aquí nos vamos a fijar un momento en lo siguiente que nosotros tenemos ¿sí? conectado al router un dominio de difusión por acá ¿sí? esto podría ser una red por ejemplo la red 1 ¿sí? por aquí tenemos otra conexión que esto podría ser la red 2 o si quiere llamarlo por áreas esto podría ser otra área diferente y esta conexión podría ser la red 3 ¿cómo también lo podría diferenciar? si usted se fija en las direcciones IP la dirección IP del grupo 1 es diferente a la del grupo 3 y a la del grupo 2 entonces mire que por tener direcciones diferentes yo podría separar ¿sí? en 3 redes diferentes pero para unirlas requeriría de un router que sea capaz de entender direcciones IP y de entender las porciones de red y de entender las porciones de host ¿listo? por eso es que ahí los routers son tan importantes porque me permiten unir redes diferentes ¿sí? vamos a colocar aquí un momentico el video que aparece acá de una comunicación ahí se envía una comunicación está en una red ¿sí? la envió por el switch llegó al router y el router dice bueno esa red ¿dónde está conectada? ¿por qué puerto? ¿sí? entonces él envía la comunicación por el puerto que corresponde ¿listo? no se pone a enviarla a todo el mundo si se da cuenta él dice oiga la red ¿sí? 192 168 está conectada ah bueno ahí hay otra otra forma pero bueno ahí ya se detuvo el video pero el router en este caso o en el caso que vimos inicialmente pues él empezó a mirar ¿cuál era el destino? y resulta que el destino tenía una dirección 192 168 1 y lo que fuera bueno digamos que 2 entonces esa dirección que él acaba de recibir en el paquete de este equipo que está aquí que es el H1 ¿sí? entonces él pay mira en su información que también es una tabla por supuesto y esa tabla le dice que todo lo que vaya para la 192 168 1 pues lo envíe por un puerto y efectivamente pues él envía la comunicación por ese puesto ¿listo? no lo envía para la red 172 1601 el router el router no va a hacer eso el router va a decidir cuál es el camino correcto y ese camino correcto pues es el que le permite enviar la comunicación hacia el destino que estaba buscando el otro equipo ¿listo? bueno eso es lo que suele suceder con el router que sí es capaz de empezar a observar esa información y tomar una decisión ¿sí? la decisión es enviarlo por un camino entonces por eso habla de la selección de una ruta ¿sí? y por eso los equipos si ustedes se han dado cuenta también se conoce en español como enrutador ¿sí? o a usted le dice router pero pues si lo traduce de pronto en español lo que hace es traducirlo como enrutador como que colóquelo en una ruta o que haga el trabajo de colocar la transmisión en una ruta y eso es lo que hace efectivamente el router o es capaz de hacer el switch no sería capaz de hacer eso el switch ya tendría limitantes a hacer NSX primero porque pues él no puede mirar las direcciones IP y no puede diferenciar los grupos ¿sí? para el switch es prácticamente es un solo grupo en cambio para el router si él diferencia los tres grupos que hay en el escenario ¿sí? entonces como él sí puede diferenciar él sí es capaz de escoger a qué grupo va a ir la comunicación bueno el router en este caso vamos a ver aquí un ejemplo de un envío de H1 que él va a enviarle una comunicación a otra red a otro equipo de otra red ¿listo? se envía la comunicación ah bueno aquí está primero en la red local él envía la comunicación en la red local no hay ningún problema está dentro de la misma red listo no hubo problema si lo hace a través de otro elemento que es otra red o bueno se va a comunicar con otra red ya el switch ¿sí? va a hacer el trabajo de enviarlo hacia el router y el router es el que va a identificar por qué camino se debe ir ese mensaje ¿listo? entonces ese mensaje que hace o que se envía ya para otra red pues el router es el que hace el trabajo ahí es donde las tablas de ARP o las tablas de direcciones MAC ese es el nombre que reciben las tablas de direcciones MAC tablas de ARP las tablas de ARP pues solo llegan hasta el switch y las las tablas que manejan los routers pues ya se llaman tablas de enrutamiento y eso le va a permitir pues enviar las comunicaciones entre las distintas rutas que esa sería una diferencia de las de las comunicaciones también ¿listo? que tenemos dos tablas diferentes el switch maneja la tabla con direcciones MAC que se llama la tabla de ARP y el router maneja su propia tabla que se llama la tabla de enrutamiento esa tabla de enrutamiento es la que le va a permitir pues diferenciar en qué puerto está cada red el ejemplo que ustedes ven ahí en la parte superior son dos redes pequeñitas con cuatro equipos cada una si ustedes ven la IP del lado derecho es 172.16 y lo que sea y la otra del otro lado es 10.1.21 y lo que sea al final entonces él decide él dice bueno ¿dónde tengo conectado la red general todo el grupo completo de la 10.1.21 por ejemplo y donde tengo conectada la de la 172.16.1 entonces él en su información él sabe por qué puerto tiene que enviar la información a qué red entonces ahí el router tiene que ser configurado o tiene que ser configurado si no hay otra toca decirle mire por este puerto que se llama llámese como se llame si quiere el puerto 0 por ese puerto está la red tal y usted le coloca el bloquecito o las direcciones que corresponden y por el otro puerto está la otra red entonces ahí ya se sabría con esa configuración qué direcciones hay y por qué puerto ¿listo? o qué grupo de direcciones hay por qué puerto entonces eso se llama la tabla de enrutamiento ¿listo? si tenemos tiempo pues también la observamos más adelante no sé hasta qué punto lleguemos hasta los routers pero también se podría mirar los routers en algún momento lo que pasa es que este pues tenemos otras cositas más técnicas que ver entonces de pronto meternos ya cómo funciona un router ya sería más avanzado de pronto para un tecnólogo pero bueno eso más adelante lo tendrán en cuenta ¿listos? bueno entonces aquí hay un ejemplo de cómo se envía ah bueno aquí sí no tiene movimiento aquí dice que hay una dirección IP ¿sí? que es la 192-168-1-1 ¿sí? para también diferenciar las dos partes de de una dirección recuerden que una parte es la parte de red y la otra la parte de host para diferenciar esas dos se utiliza algo que se llama la máscara de subred ¿listo? la máscara de subred es una operación que tenemos que aprender a hacer para poder diferenciar cuál es la parte de red y cuál es la parte de host ¿bien? porque si se ven hay muchos números pero entonces ¿quién le dice hasta dónde va la porción de red y hasta dónde va la porción de host? bueno el señor que se llama máscara de subred ¿bien? ese señor es el que le dice hasta dónde va la porción de red y cuál es la porción de host por descalpe por descarte entonces hay una parte de red hay una parte de host si usted sabe cuál es la de red pues ya sabe cuál es la de host entonces esa máscara de subred es supremamente importante también para configurarla y lo otro que usted necesita comunicarse en algún momento fuera de su red entonces cuando usted necesita comunicarse fuera de su red obligatoriamente necesita de este otro elemento que se llama el gateway o la puerta de enlace entonces la IP que tenemos acá se configura aquí en el PC esta es la IP 192 168 111 con la máscara que está aquí abajito que ya que está escrita como 255 255 esa es la información del PC y adicionalmente si el PC quiere salir a internet y solo para eso o bueno comunicarse con una red diferente entonces necesita de la puerta de enlace predeterminada la puerta de enlace a otras redes y lo quiere ver así o a redes remotas la parte local acuérdense que no hay problema porque este señor Swiss atiende la parte local entonces hay comunicación hacia los otros equipos y pues este es el que se encarga del trabajo mientras que si usted quiere ir a esta red remota el que se va a encargar el trabajo es el router listo y el router como él se fija en las direcciones se le va a tener que configurar una dirección entonces en este puerto donde está conectada la red vamos a colocarle que esto es una red LAN pongamos la LAN 1 listo donde está conectada la LAN 1 entonces esa LAN 1 tiene que saber que el router pues tiene una dirección y esa dirección se llama la puerta de enlace predeterminada listo bueno si no conociéramos esa dirección pues ¿cuál es el problema? que no podemos que no sabemos no sabríamos cómo llegar al router y el router pues no sabría que en algún momento de pronto tiene que sacarnos hacia una red remota entonces ese trabajo del gateway predeterminado se necesita saber para poder comunicarnos fuera de la red local listo para eso es que necesitamos el gateway ¿dónde se configura el gateway? se configura en el puerto del router ¿listo? como yo les decía el Swiss no es que maneje IPs por todo lado ¿sí? entonces al Swiss por lo general solo se configura una IP de otra forma pero él no se le configura puertas de enlace al Swiss como tal el Swiss no es capaz de cambiarnos de redes no es capaz de pasarnos a internet el Swiss no hace eso no sirve para eso para eso necesitamos el router entonces en sus casas ahí sí efectivamente hay como un router hay un módem y él lo que está haciendo es eso permitiéndome conectarme con una red fuera de mi casa esa sería una forma también de verlo en sus casas entonces ese parámetro o esos tres parámetros son importantes si usted quiere conectarse a una red remota si solo quiere local usted ni siquiera necesita el gateway predeterminado no necesita el router ¿sí? de forma local usted solo con la dirección IP y con la máscara conejo tiene ¿listo? ni siquiera es necesario configurar el gateway porque de forma local acuérdese que el que atiende la información de forma local es el Swiss y el Swiss trabaja con las MAC no trabaja con las IPs entonces ¿para qué le decimos cuál es la puerta el gateway predeterminado si el Swiss es el que va a hacer el trabajo? entonces él no tiene la necesidad de ese gateway si yo miro por acá la información que estábamos viendo ahorita por ejemplo aquí me aparece una dirección que es la puerta de enlace predeterminada ¿sí? entonces esa puerta de enlace predeterminada es el camino que yo tengo que tiene este PC para salir a internet ¿sí? si yo no lo tuviera configurado esa puerta de predeterminada puerta de enlace predeterminada o no la conociera o estuviera mal configurada entonces mi equipo no podría salir a internet y yo no podría estar transmitiendo ¿sí? no podría navegar podría comunicarme con equipos de mi red sí pero si yo no tengo configurada la puerta de enlace o no existiera la puerta de enlace pues entonces podría tener un Swiss y con el Swiss pues puedo comunicarme con los otros PC no hay problema o de un PC a mi móvil ¿sí? podría comunicarme entre ellos dos no hay problema pero si quiero salir a internet ahí sí requiero la puerta de enlace por eso es que ustedes en sus configuraciones de equipos pues van a ver que hay un parámetro que se llama la puerta de enlace ahora ¿dónde está esa dirección puerta de enlace? está en el equipo que es capaz de comunicar mi red local con otras redes afuera que en este caso pues en las casas sería el router que ustedes tienen en sus casas entonces ese es el equipo que les permite salir y ¿dónde está esa dirección IP? pues está en el router ¿listo? esa es la forma de observarlo si yo quisiera hacer pruebas como ustedes ya conocen las pruebas de PIN entonces yo debería saber una IP que por ejemplo en este caso es la mía la 2 ¿bien? miren que aquí también está la máscara de red ahí están los 2 parámetros ¿sí? dirección IP máscara de red y adicionalmente está la puerta de enlace ¿listo? entonces miren que ahí están los 3 parámetros en mi red y por eso pues yo puedo salir a internet y puedo por supuesto puedo diferenciarme si tuviera más equipos conectados aquí en mi casa ahorita no los tengo encendidos ah bueno un celular de pronto pero bueno eso también tendría otra dirección diferente ¿listos? entonces eso es lo que uno identifica en la red todos esos numeritos para saber dónde están dónde están ubicados etcétera etcétera la primera prueba que podrían hacer ustedes bastante sencilla ¿sí? ustedes tienen un PC pongamos por aquí en blanco ustedes tienen un PC por aquí que es el que ustedes pueden tener o un celular si pueden hacer una comunicación pueden hacer hacer un proceso de ping o un enviar una información a la puerta de enlace recuerden que la puerta de enlace es un router que usted tiene en la casa de pronto es un router inalámbrico entonces ahí le voy a colocar las antenitas entonces usted lo que hace es un ping a la puerta de enlace y esa es la primera prueba ¿para qué? para garantizar que hay comunicación entre el PC y el equipo enrutador o el router entonces usted ya se asegura que haya comunicación entre los dos con un ping un ping ¿a dónde? un ping a la puerta de enlace ¿listo? que es esta que aparece acá la 192 168 10 1 esa podría ser una prueba muy sencilla asegúrese de llegar por lo menos hasta el router ¿sí? a usted le dicen ah mi equipo no navega bueno vamos a una cosa vamos a verificar entonces vamos y verificamos la IP ¿sí? que tenga una máscara que la máscara corresponda que ya se darán cuenta que eso es también algo que toca revisar y adicionalmente que tenga la puerta de enlace correcta ¿sí? entonces ahí es donde usted verifica y usted dice bueno mi primera prueba ¿cuál va a ser? probemos un ping a la dirección de puerta de enlace y así verificamos que aquí la conexión entre el router y el PC esté bien ¿listo? esa sería una de las primeras pruebas lo puede hacer en cualquier red no hay ningún problema ¿listo? bueno hay unos problemas de configuración pero fresco que la mayoría no debería haber problema ¿listo? ya usted se asegura que va al router entonces usted ¿cuál es su siguiente prueba? asegúrese que sale a otro lado ¿sí? y ahí es donde usted puede por ejemplo hacerle un ping a una dirección como la de Google ¿sí? y usted dice ping www.google.com ¿sí? eso es lo que usted hace hacer un ping a esa dirección ¿dónde está Google? pues después del router hacia afuera hacia la one por aquí está la one ¿sí? entonces por allá en algún lado en el mundo está el servidor de Google y ese servidor de Google le va a responder pero tiene que asegurarse de todo el camino asegúrese que el PCA router funciona y después haga una prueba hacia afuera si no le funciona hacia afuera pues ya sabe que el problema está del router hacia allá o de pronto está también en el router pero puede ser que también el proveedor tenga problemas entonces ahí mire que ya tienen varias pruebas teniendo en cuenta los datos que estamos recibiendo y eso ahí lo que empezar a tener en cuenta es eso usted puede hacer la prueba perfectamente en su computador si la puede hacer no hay ningún problema eso no se va a dañar tranquilo eso no pasa nada si usted dice por acá ping que se me hizo acá voy a bajar un momentico voy a colocar aquí por ejemplo ping 192 168 01 no me acuerdo si esa era mi puerta de enlace le hago un ping a la puerta de enlace y si esa es la puerta de enlace pues me tiene que responder creo que no era venga a ver si si era puerta de enlace que se me hizo y aquí están las direcciones de todo hasta de la máquina virtual 192 168 10 1 ah ya 10 1 por eso es que no me funcionaba aquí ahí envié 4 paquetes y se perdieron todos entonces es 10 1 listo y ahí se está recibiendo los paquetes entonces me dice que envié 4 recibí 4 y 0 perdidos entonces ahí yo ya me estoy asegurando que tengo como conexión hasta mi puerta de enlace si esa es una prueba muy sencilla usted puede hacer un ping hasta la puerta de enlace y por lo menos ya sabe que hay comunicación hasta el router y lo siguiente cuál es pues una prueba hacia una página cualquiera de internet listo y esa prueba pues si funciona correctamente que por supuesto está funcionando porque yo tengo conexión hacia afuera de mi router pues ahí le va a responder y el quien le va a responder le va a responder en este caso el servidor de google en este caso pues el servidor de google miren que tiene una dirección que me está respondiendo esa es la dirección del servidor de google bueno él tiene muchísimos pero pues esa es una dirección de tantos servidores que tiene y entonces esa es la dirección que me está respondiendo a mí no sé dónde estará está en en el mundo en internet por allá en la guan no sé dónde en qué país pero eso me está respondiendo o sea que estoy garantizando una comunicación prácticamente hacia cualquier parte del mundo ¿listo? entonces esas son las dos pruebitas que uno hace muy básicas para saber si tiene conectividad o no empezando desde los escenarios más pequeños que es la puerta de la C por eso es que la configuración pues se debe verificar si no la tiene la configuración pues hay que tener en cuenta que toca hacerla ¿listo? o toca crearla o toca configurarla o toca asegurarse que haya un equipo que nos asigne las direcciones para poder hacer todo este tipo de trabajo lo más lo más probable es que usted también pues encuentre una empresa ya con los equipos ya listos entonces usted lo que va a hacer es pruebas de ping y haga pruebas de conectividad y verifique si la conectividad existe y se pregunte de pronto en algún momento por qué no funciona entonces hay que empezar a recopilar estos datos y empezar a mirar a ver cómo está organizada la red por eso es que es importante la red porque usted tiene que saber en dónde está ubicado y qué pruebas puede hacer dentro de ella no es que uno se la pase haciendo pruebas como loco a la red pero si le llega a pasar que hay un problema pues usted debería saber más o menos en qué red está o cuáles son las redes que componen en general la empresa como para por lo menos hacer una pruebita muy sencilla o por lo menos a ver la puerta de enlace del router a ver si por lo menos garantiza hasta el router que haya comunicación y usted hace la prueba y bueno habrá muchísimos otros problemas más complejos pero por lo menos probando la conectividad es un avance entonces hay que tener en cuenta esas redes de área local que están construidas por supuesto con esos elementos como router no significa que no se puedan conectar solo switches como les decía los switches pueden hacer una red de área local y no importa pero si usted necesita salir pues esa red local ya no sería una sola sino serían tres diferentes redes locales separadas y el router es el que las podría unir en este caso estas son tres redes diferentes si usted tiene una sola entonces también la puede crear entre los routers entre los switches perdón sino un router y se pueden comunicar pero en este caso pues entre ellas no listo el que hace el trabajo de unir esas redes diferentes es el router y si no existe el router pues no no se pueden comunicar redes diferentes que esa es una de las pruebas que vamos a hacer la otra semana listo que se den cuenta que efectivamente no se puede comunicar una red diferente a otra con solo switch listo ok vamos a ver más que por ahí por aquí bueno aquí ya tiene más cuestiones de diseño yo creo que esto lo tratamos por ahí mañana dejemos hasta aquí con esta asignación de José Nunalan si quieren observar el curso vamos por esta parte que es el capítulo 3 comunicación de una red contando pues cómo son las comunicaciones en una red después por supuesto nos meteremos en cosas más avanzadas como el direccionamiento de red y cómo funciona pues ese direccionamiento listo aquí ya estamos terminando y ya nos metemos a esto que es bastante hermoso bastante interesante fructífero etcétera pero que a ustedes les va a dar dolor de cabeza que son manejar todos estos numeritos entonces ahí sí va a haber las matemáticas y bueno no se preocupen que eso se puede aprender y pues les va a dar un poquito duro al principio pero eso es pura matemática entonces no se preocupen matemáticas matemáticas así que eso se puede aprender bueno dejamos hasta ahí entonces con la última parte de las comunicaciones de la red ah bueno esto lo podríamos ver también inclusive después bueno podemos entrar de una vez mañana a direccionamiento IP para que ya conozcan las direcciones de las que estábamos hablando y bueno y como se se sacan todas esas direcciones para que ya las vayan pensando ok listos entonces voy a tener de las que estábamos y y y y Gracias por ver el video